En pecherados tendidos nos ven zumbar Que truenen los fierros miedon y a satanás Soy de la guardia nacional En pecherados tendidos nos ven zumbar Adiestrados pa' matar Que truenen los fierros miedon y a satanás Soy de la guardia nacional En pecherados tendidos nos ven zumbar Adiestrados pa' matar Que truenen los fierros miedon y a satanás Bien alterados, un pinche barrio va aplazado Pa' los que la anden cagando a la verga o los matamos Nos vale verga, les hemos tumbado varios en cada oportunidad Al chile no la pensamos de parte de un elemento del décimo batallón Una mujer aguerrida de esas de mucho valor Para los del AQN que se la siguen rifando En pecherados, antillados causan más terror que el diablo Bien fiel de plazo nos ven en la operativa Levantando la bandera, pura gente pa' arriba Pura gente aguerrida, elementos to' valor Somos esos que portan el uniforme con honor Las calas, unidades, polo, radio, no reportan Tienen miedo a topar, no saca y balas pa' sus chompas La vida es corta, pendientes más unidades en corto Llega el apoyo para partirle su male Soy de la guardia nacional En pecherados tendidos nos ven zumbar Adiestrados pa' matar Que truenen los fierros miedon y a satanás En polvada las rocas, siempre a la vuelta y vuelta Sin miedo al pendiente, chango al aire con cincuenta Entre las brechas y avenidas Siempre al tiro y de malandros comenzó la cacería Elementos valientes dan la vida por la patria Siempre veinticuatro-siete, cuidando el pueblo de la cra Nuevo León, los al damas, testigos Que son de guerra un chingo de cartuchos percutidos En aquella escena tenemos con quemando Diga que hay que hacer Sin miedo ni piedad Siempre listos pa' accionar Más endiablados que el mismísimo Satán Si los topan de enfrente ya no la vuelven a contar Andamos Zumbando entre brechas Se ve el polvadero Mi gente va a leer la fusiles Pa' dar guerra a la maña Vivo en el peligro porque Soy de la Guardia Nacional En pecherados tendidos nos ven zumbar Adiestrados pa' matar Viento en el los fierros miedo ni a Satanás Soy de la Guardia Nacional En pecherados tendidos nos ven zumbar Adiestrados pa' matar Viento en el los fierros miedo ni a Satanás Y una mención especial de parte de la guerrera Para el campo de Tamaulipas Para el español Para el corio Para el hoste Para el comandante El cantador de los más fletados Para Venacio Villanueva Un futuro elemento de la Selena Para el soldado García El primer boy Un saludo muy especial para el diablo Y para su antigüedad Y para su antigüedad La reina de Apodaca Y no puede faltar una mención Para el Güero De la Semar Para el venciente Al Cugam Allá en Iztapalapa Para el Pantera Rap De parte de la guerrera Ese soldado 449 Y ahí quedó Para la Guardia Nacional Levantando bandera En Pecherados Tendidos En Pecherados Tendidos Nos ven zumbar Que tenen los fierros Miedo ni a Satanás Soy de la Guardia Nacional En Pecherados Tendidos En Pecherados Tendidos Nos ven zumbar Y estrados pa matar